Y que le voy a hacer si yo amo a mi mujer Y así vamos a ir gozando aquí pues Agradeciendo ahí al amigo Juan Carlos Agarramos Y a tu padre también Por habernos invitado a pasar a ver lo mejor Y en tu casita también se le gozando al ritmo de los confesores Y que le voy a hacer Y que le voy a hacer Y que le voy a hacer si yo amo a mi mujer Y que le voy a hacer Y que le voy a hacer Y que le voy a hacer si yo amo a mi mujer El día terminado y estoy acostadito Cuando ella a ti me dice Vente paja papacito Y que le voy a hacer Y que le voy a hacer Si yo amo a mi mujer Y que le voy a hacer Ay que le voy a hacer ¿Y qué le voy a hacer si yo amo a mi mujer? Es que pensaba que estaba en los 15. Aquí estamos compartiendo en casa de Benjamín y yo no me he quedado tranquilo y quiero que Olga le cante una canción a esto. Cualquier improvisado. ¿La que le canto? ¿Se va a quedar bien? Sí. ¡Feliz Navidad! 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 No creo que no le pueda ni una holguita si le gusta oír música. ¡No! La he escuchado. ¿Le cante un escuardo a ellos? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Se están cansando los músicos? ¡Feliz Navidad! No, pero él le dijo la sombra. ¡California! ¡Sí! ¡Le quema! ¡Está chulada! ¡Está chulada! ¡Como tiene estampado! ¡Está chulada! ¡Es muy ralita! ¡Sí! ¡Muy ralita! ¡Muy ralita! ¡Muy ralita! ¡Muy ralita! ¡Venimos vestidos de negro! ¡Entonces el color negro atrae más calor! ¡Absorbe! ¡Absorbe más calor lo oscuro! ¡Absorbe! ¡Muy ralita! ¡Don Ramón! ¿Qué andas haciendo por allá abajo? ¡Muy ralita! 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 ¡Así como estaba hacíendose en el ensayo! y mientras nosotros contendíamos con una banillada ¡chhh! ¡Bass! Nosotros ya hemos montado nuestra presentación oficial para el evento que vamos a tener ¿Dónde José? donde vamos a ir a tener el evento allá? En Metapan No se lo vaya a perder, mire Ya tiene los sonidos de suspenso ahí Oiga bien, esta va a ser la presentación Todo Metapan Lo va a vivir Una vez más Metapan por primera vez Va a vivir Algo completamente diferente Desde Cuilapa Llega el sabor El verdadero sabor de la cumbia Los herederos del sabor Los trompezones Los trompezones Ahí va el eco Trompezones, trompezones Los creadores De la cumbia Del hombre más mujerero de Cuilapa Menchito Menchito, 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 Menchito Menchito, Menchito Ahí estamos Ahí estamos, hijo Vuelta con integrantes desde España Que fueron deportados Deportados, deportados, deportados Es el eco, el eco El hombre El que le pone el sabor En el teclado El único Y original No acepte copia para nada José El que le pone el sabor al bajo Por panzón No, no digo Por elegante Y carismático El nene Y ahora El hombre Que se anda gateando Por los ríos No es Carmelo No, señor No se equivoque Es Ramón Ya lo ha visto gateando El hombre que cuando canta Se le acaba la respiración Estuardo En la de relajar Y nosotros somos Gigante Mencioné Ya me estaba olvidando Trae gigante Median arma El único Conquista Y original Traído Desde más arriba Tradión de Zambos El único Y original El que le pone el sabor A la conga El auténtico El creador De nada más y nada menos Que de la tusa Para todos ustedes Recibamos Con un fuerte aplauso A Juanito Gracias, gracias, gracias Bueno, señores Empezamos nosotros entonces Los tropezones Y cuenta El sabor Oigan bien Que le da el movimiento A la cintura El riquísimo sabor De güino Tenemos a Eric Y sin faltar también Voz principal Don Ramón Tianita Y su servidor Oigan Y falta la paiterita Véanlo Ya lo saben entonces Vamos a estar En Metapang Ahí van a estar los chicos Y les prometo Que ahí me vamos a cortar Como la gente Oigan Así que El sabor que le ponemos Ahí al final de la presentación Nos regalaban un aplauso A la gente Que se escuchaba bien Maldito Así que Esa es la presentación Que estamos trabajando Ahorita Pero En todo eso Cuando nosotros Estamos mencionando Y viendo las palabras Así van a tirar Así Así como No El efecto No hombre El efecto Un mollano Mucho arde los dos Romba Mucha romba Oigan Imagínense ¿Qué pasó? El manager no nos ha hablado ¿Qué te pasa? Suspenso 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 Era algo importante Un elemento Casi mi hombre No me quiero decir Es que es un hombre Yo no me quiero decir 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 Oigan Vamos pues Espere Espere Lo que se va La percusión Y la batería Lamentablemente Ahorita está lesionado Porque la Mariela Lo sacó de ring En el timbal salsero Utilizando ¿Cuántos tambores Tiene la batería? Cuatro Mate Mate Tres tambores Y una batería Casi como Ramón lo dijo Más que un amigo El hombre de Ramón Casi un hombre Casi un hombre Él es Rene Aplausos para Rene Por favor Pobre ¿Qué pasó? Miren Fíjense que Como yo les mencioné Que les pidieron Un aplauso para Rene Viene Ramón Y pidiendo un minuto Silencio Está ya aquí Si nos han muerto Todavía ¿Quién? No, en serio Rene Rene es el manager Pero fíjense Que ya sacamos Como 15 eventos Pero no los ha pagado Miren Miren, miren Miren Quien está brillando A mí hasta luego Miren Yo no sabía Que estuviera Un proceso penal Ah, por la Azteca Solo en la Azteca Para la Rene Sacándose Cantemos una Entonces Ayúdeme Ramón Si puede Miren Porque yo no se puede Miren 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 y que siga el gozo con los profesores debo ya secar que todo fue martín todo es como todo todo mi corazón por no haberte creído te siento yo en que vas camino hacia el altar no puedo ya nada remediar pues el tiempo ha pasado sigo enamorado pero tú amas a otro más maldita mi duda fue fatal fue la que me hizo escapar continuo toqué en el cielo yo recuerdo eso como nunca me hace llorar 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 y llorar al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar 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 y llorar al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar 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 y 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 llorar Gracias público por apoyar con esas palmas Ahí cabe la palabra que dice No apoyen el talento salvador No, no, no Gracias Mejor no, déjame puedo Otra persona que cante Déjame, Ramón Ay, chica, es tardo Ayúdenme, tardo Y el labiano Vaya